Música Chicos muy buenas noches, muchas gracias por estar viendo el videito El día de hoy estamos en un orfanato abandonado Donde aquí pasan muchas cosas tétricas Tenemos cadáveres enterrados acá Muertes de personas que les vamos a estar contando a medida que vamos avanzando Ahí van a ver unos pequeños detalles que son pero súper tenebrosos Así que antes de empezar a contar la historia y todo Vamos a presentar a nuestro invitado Nuestro primer invitado del día de hoy Es alguien que tiene la mente perdida ¿Qué pasa mi guachito? Mira mi hermanito, aquí estamos activados, ready Vamos para allá ¿Qué espera de acá? Así es mi hermano Mira ¿Está aspirando vos ahí? Bueno, el siguiente invitado que ha venido es R13 Acérquese nomás compadrito ¿Cómo estamos? Hola compadre Aquí estamos apoyando la causa paranormal Chesta también ha venido con nosotros Mi hermano Mi hermanito Mucho gusto Gracias por la Aquí estamos Ya tú sabes que sea lo que tenga que pasar Más nada Ahora vamos a presentar ya Tenemos dos invitados que ya vinieron a los capítulos anteriores Y un invitado nuevo que queda Vamos a presentar al nuevo Que es Alex Sobrea ¿Dónde está mi compa? Yo soy negro 111 compañeros ¿Todo bien? ¿Qué esperan chiquillos aquí de la localidad? Ya que ustedes son los nuevos y les quiero preguntar Hermanito Yo lo que espero es que por lo menos Es lo que estamos ahí adentro No se caiga eso Yo en realidad hermano No sé muchas de estas cosas Pero vamos a darle nomás Mira lo que les quiero dejar en claro chicos Lo único es que nosotros los traemos a ustedes Para que la gente vea sus reacciones Pero para que ustedes sean testigos de fe De lo que ocurre en estos lugares Claro Ya ustedes muchos yo creo que han visto nuestros videos Ya han logrado captar lo que ocurre Y deben pensar No, esta va a ser así esta Claro Mucha gente piensa que a lo mejor está todo planeado Que está todo De hecho mi familia hoy día antes de venir para acá Me dijeron Oye pero eso no está planeado Y yo les dije No Si voy para allá y no sé a lo que voy Imagínate como estoy yo Claro aquí nada planeado Es todo real Ustedes van a ver la reacción de cada uno de los invitados Y los bonus tracks que trajimos hoy en día Y ha pedido el público Es Kaos acérquese Él es el youtuber Kaos Que ha querido venir nuevamente con nosotros Porque yo lo encontré bastante valiente Y quiero que vea este lugar de nuevo Está bueno Está potente ya Como que hicimos un vistazo general Así como desde fuera Y está mucho mucho Pero a un nivel mucho más alto De la anterior al que fuimos O sea de verdad que Aquí Si que van a ocurrir cositas Así que estoy súper emocionado Con muchas ganas Y agradecido de que Me hayan invitado nuevamente O sea para mí algo súper importante Estuve leyendo igual los comentarios Y el apoyo de la gente Es súper bacán Así que de verdad muchas gracias Y vamos con todos Emocionados Gracias por venir Uy mi gente Ya estamos sintiendo cositas Antes de presentar al próximo invitado Y último invitado Quiero dejar un dato curioso Este orfanato Recibía también a niños En su época De 1920 Está abierto este orfanato Recibían a niños Con tuberculosis Entonces a los niños Con tuberculosis Antiguamente no habían cura Para la tuberculosis Entonces que hacían Los trataban Y a los que no lograban tratar Los que no lograban sobrevivir Los quemaban Entonces acá hay morgue Y hay crematorio Vamos a intentar Ver si lo podemos Localizar Nuestro último invitado Que hemos decidido traerlo Porque a él le ocurrieron En el video pasado Muchas cosas Lo hemos vuelto a invitar Para ver Qué siente en este lugar Es JB de Oys JB Bueno compadre Chiquillo La verdad es que Yo no sabía Lo que pasaba en ese minuto Me borré En varios minutos Cuando estuvimos haciendo Con el Street Bot No me acuerdo De casi nada Y aparte tuve pesadillas Vi como Siempre como que mataban a alguien Pero directamente a mí Y me pasaron Puras cosas malas Así que igual He estado experimentando Nuevas cosas Así que Vamos a darle No más chiquillos Y gracias por los comentarios Que ahora igual A los que me apoyan También Porque igual Esto les sirve A los chiquillos Pero esto No es un juego Chiquillo De verdad Que son cosas reales Que uno se va cargado Para la casa Y es cuatito Chicos Si piensan Que es un grupo grande De ahí van a ver Como es la localidad De verdad Que esto es certero ¿Cuántos gramos Esto es mi hermano? Ahí vamos a ver Es grande esto Y lo tenemos que recorrer Completo Y ahí hace más frío ¿Las son más fríos? Ahí va ¿Tienen aire acondicionado? Ahí vamos a echar un vistazo Esto es Apocalipsis Paranormal Muy buenas noches ¿Cómo ha sido? ¿Trabajabas aquí? Si Porque eran Trabajaban Cura Trabajaban O sea que Ya entraba Aquí no podía salir Monja No Porque los curas Casi siempre viven En las partes Donde trabajan No había Ellos no se van Ni se van para su casa Ellos están aquí Y aquí están Aquí uno Y aquí tenían De todo O sea que Aquí vamos a seguir viendo Acá tenían Morgue Crematorio Tienen Salas para Dentistas Y acá ya empezamos ya Tenemos dos Dos partes Dos partes Por donde No van a subir Te lo que quiero Mira esto De las dos Tras la dama Pero aquí Acá ¿Con esta camina? Si Nosotras con un camina Si Está con machaco No es un camina Sí puede ser Puede ser Puede ser Gracias. Como los ratones, ¿sí o no? Ya, ya. Pero no hay que romperlo directo porque no se susten los humanos. ¿Dónde están? Acá, mira. ¡Oh! 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 ¡Qué murciélago! ¡Y eso es más de estar libre! ¡Oh! ¡Yo nunca había visto un murciélago! ¿Really? Es como un ratón. Es como un ratón. Como un ratón. ¿Dónde estoy un murciélago? ¡Defúmalo! ¿Dónde estoy un murciélago? Ya lo sé. O sea, este dato curioso, ustedes van a dar para la imaginación, pero miren. Esa es una sillita chica y tiene una cordera. ¿Vale? ¿Alla para ahí? No. ¿Y está? ¿Aquí va a matar? ¿Aquí va a matar? ¿Aquí va a matar? ¿Aquí va a matar? Imagínate, ¿para qué van a matar un lindito? Eso es, güey. ¿Para qué? Pero eso no está, eso está hecho. ¿Está hecho? A lo mejor puede ser que hayan pintado la silla, pero está hecho para eso porque tiene hasta los hoyos. Si se ve que la pintaron, a lo mejor si notan que ven que la pintaron hace poco, esta tiene que estar restaurada. Que es como que iban a hacer un museo aquí entonces. Sí. Pero... ¿Para que lo ha matado? ¿Para que lo ha matado? ¿Para que lo ha metido? ¿Lo ponía en el cinturón? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Ahí pueden ver potas? Esto funcionaba como orfanato, después de que pasó la tuberculosis, ya nos traía los niños como orfanato aquí, que tienen que tomar en cuenta. ¿Escuchaste esa vez? Sí. ¿Qué escuchaste? Como que se cerró algo, o un paso, no sé. Pero el que mire aquí que hay, se pone algo. Sí, ahí. Y el puto está de espalda baja. Este era un bomba de artista. O sea, yo quiero, yo, a ver, chico. Si hay alguna entidad que esté aquí, de manera que se manifieste, de manera pacífica. Miren, les quiero mostrar algo, yo no sé. Apaguemos la luz un poquito aquí, para ver. No, espérame. Les quiero mostrar algo. Mira, ustedes saben, por esto, miren, aquí yo, aquí hay ropa. Vean el fuerte de la ropa, todos los niños, las fotos. Yo creo que nos superaban más de los diez años. Y nosotros estamos pegándonos un pequeño viaje al pasado, al estar aquí. Eso es lo de origen. Sí. Acuérdense. Acuérdense. Y aquí se pueden notar todo el equipamiento. Miren, los amigos. Mira, los amigos de la zona de la zona. Mira, van a poner. Vean, están separando, ¿no? Varé a esta la montaña. Bien. Bien. ¿Vale? 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 yo también estaba como estaba más alejado por acá y también escucha también lo escucha usted? ah pensé que estaba loco podríamos mientras Camilo haces el tour con ellos, recorrer y después ir como primero porque se sienten muchas pizarras si está sintiéndose muchas cosas si en la entrada cuando estaban revisando ahí, o sea cuando estaban viendo todas las cosas como que nosotros estábamos atrás y se sentían cosas por acá hay que tratar de meterle más oye, tú como escuchas el mejor con eso acá están llenas de murciélagos chicos ahí arriba coño chico, madre que no mira la murciélagos igual hacen alto ruido esos son puros murciélagos cabrón, mirenla si escucha bien? si hacen como si te quieren chupar la sangre mi sangre no? si no 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 Tú y yo. Más que en el perro. ¿O no? No, pero ya sí. Un pariente, tú. No, pero. Mira, hay un reto. Que ahí se lo puede decir, Octavio. Aquí está el crematorio. Uno de nosotros ha podido meter el crematorio porque tiene una piedra, pero hay que pasar así. Y ir al crematorio. Yo me quiero meter. Hola. Yo quiero ir. Hay que saltar la piedra. No, pero no es mucho. Si de ahí lo voy a ver. De ahí vamos a ver. Vamos a ver. Pero la baña es. La baña es. La baña es que no está nada. No, no, no. Están entrando por ahí. No, 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 no. Si puede, yo no subo a esa guanita. Esto lo piensan los niños. Si. De los camarotes, ¿no? Si, por eso es lo que yo le he venido. No. 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 No, yo no. 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 Pero esto parece como algo, como, como gama así de militares, geológicamente más pequeña. Es que es lo más barato. Se siente más pesado el ambiente aquí. Sí, sí. Se siente pesado. Mira, mira, ve mucho. Se siente pesado el ambiente aquí. Se siente muy pesado el ambiente aquí. Igual se siente muy pesado el ambiente aquí. Es que imagínate cuántos niños ya abusados se acostaron a dormir aquí llorando y se quedaron dormidos llorando. ¿O no? Abusados, sí o no. La verdad es que aquí la presencia está como bien fuerte la energía hermano. En este lado. Como que igual, por eso estamos tratando de estar como más separados. Como que mientras más junto como que más fuerte. Sí. Yo por lo menos como bien alejado por lo mismo. Como que está fuerte la energía hermano. Sí. Más teniendo en cuenta que igual este lado es como... Está caliente el que está más helado. De hecho acá, en este lugar como que nos hace frío hermano. Acá está súper cálido. Sí. Pero salir de esa puerta voy a ir a ese cualquier frío. No. 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 Oye. Alguien de ustedes silbó. ¿Quién silbó? Nadie. Nadie. No. 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 Los morceas no。 Las morceas no hacen nada así. Fue como ahí junto al lado nosotros. Cuando íbamos saliendo. Para el lado nosotros. ¿Tú lo he escuchado? ¿Aquí? ¿Eso se escucha en la cámara? Sí. Eso se escuchó. ¿Se escucha cierto? Sí. Miren el cabrón. ¿Qué pasa? Oye, aquí se escucha feo. ¿Sí se escucha feo? Sí. Sí. ¿Se escucha como que cruja ahí? Sí. ¿Cachaste cómo se escucha esa guada? Pasemos para allá. Mira. Yo veo a Angelo. ¿Cachaste cómo se escucha esa guada? Ahí lo pasa ahí. Hermano, mira. Este. Viste, a mí no somos del piso. Sí. Sí. No, pero ¿escuchaste para allá atrás? Sí. Dejen se mover. Silencio. ¿Qué te escucha esos cabros, chicos? Hay que tú escuches más con el micro. Mira, 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 Marta. Mira. Mira, mira. A ver si se escucha. Nosotros la me presento acá. A ver. ¡Shh! Escucharon a esa rueda Si lo escucharon todos siempre Escucharon a ese niño llorar Un niño cojado Mira, escucha ¡Oh! Se escucha la voz Toca para acá ¡Ah, sí! ¡Hermano! Sí, vamos A ver si más allá podemos captar alguna buena Pero mira Estas piezas, yo me imagino Porque no sé que serán estas piezas Pero... Escucho mucho Espérate Sí, vamos Pues si hay que ha harto que recorrer Pero estas piezas yo creo que eran de De los curas, de los voluntarios Todos que se quedan aquí Todos Todas esas cosas Todas esas cosas No se le doy No se le doy Que han grabado Bueno, si no se le doy No se le doy No hay que ir a la casa No hay que ir a la casa No hay que ir a la casa Porque no se le doy No hay que ir a la casa Pero no hay que ir a la casa Pero no hay que ir a la casa No hay que ir a la casa ¿Qué te tocaron? Sentimos que pasó algo al lado de mí y... Hermano, mira, te voy a contar algo. Nosotros cuando vinimos a ver esto, lo vinimos a ver de día para pedir permiso. Y a mí me hicieron así. Los mismos me hicieron como así. Pregunta, pregúntalo a ti. Y yo tengo video grabado, pero después de este video voy a soltar lo que nos pasó de ahí. A ver, escuchemos, escuchemos. Es que aquí está abierto, se va a contaminar. Vamos al lado. Hermano, te lo juro, hermano, que yo siento algo, hermano, que me toca, compañero. Te lo juro, compañero, por mi mamita, hermano. Hermano, vamos. Tranquilo, amigo. No va a pasar nada. Nosotros cuando entramos aquí, abrimos, pedimos permiso para tener contacto. No se han de intentar contactar, pero tranquilo. Ahí está. ¿Dónde es el rapaz? Suena. No. No. Esa es un ascensor, pero para bajar la ropa y cosas así, pero aquí está la ropa de la minera. ¿Tienes disponible para abrir eso? Sí. Todo eso que se ve ahí abajo de las maderas, está en esas cenizas. Me imagino que está ahí. Estamos llegando a la piedra. Aquí, en esta parte, venían a botar cenizas ya de los niños calcinados. Y si pueden apreciar, aquí se ve un huecito también de algún niño. Vígido. ¿Paso? No, no funciona como... ¿Se ve? Ahí está. Esto está en la cama. Ahí está. Ese que está ahí, es un huesito de alguna extremidad de un niño. Y se pueden ver varios huesitos más por ahí metidos entre medio. Lo que pasa es que la gente igual lo ha contaminado. Pero todo eso que ven, ese polvo blanco, es todo polvo de niños calcinados. Y la prueba es ese huesito que está ahí, que debe ser de un brazo. Mira. Hay murciélagos que están volando acá. Ten cuidado eso porque están volando. Mira, ahí están. ¿Viste? Que aquí están ahí. Hay uno en la... Uy, se escuchan briques con los audífonos. ¿Qué? Sí. Ya nos vamos a meter. Mira. Ángelo. Ángelo, graba ese baño. Hay más habitación de los que está ahí en el cielo. Mira, mira la niña. Ahí está ahí. ¡Shh! 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 Para morir! ¡Shh! 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 De aquí para abajo... De aquí para abajo está el lado donde estaba la móvil. Y el cuerpo está abajo. Que lo enterraban a la oscura y eso no lo quemaban. Dejaban... Lo enterraban así al lado. ¿Como homies? ¿No? Como... Como nicho así lo enterraron a los lados. Pero después de eso... Esto como lo están remodelando lo taparon. Le pusieron cemento. Pero los cambios de temperatura que hay en ese espacio donde están enterrados hacia afuera generan manchas en las murallas. ¿Cacháis los cambios de temperatura? Pero no vamos a bajar al tiro. Vamos a seguir explorando. De ahí vamos a bajar para hacer un espiripox acá. Vamos ahora a cambiarnos a nuestro lado. Un espiripox. Un espiripox. Un espiripox. Un espiripox. Un espiripox. Yo te estaba diciendo que... Es difícil, loco. Es difícil como... Como uno se queja de la vida, loco. Como hay personas que se quejan de la vida, loco. Donde... Donde mira donde estamos, loco. Que esto... Esto era un... 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 Un orfanato, ¿no? De muchos niños enfermos, loco. Y... Quien sabe lo que esos niños pasaron, ¿entiendes? Todo el tormento que pasaron esos niños. Y todas las frustraciones, todo eso. Y uno quejándose de la vida, loco. Por disparate, loco. Así es por... Gracias por... Todas las horas ahí. Cabros, quiero... Acá quiero que vean un punto que... Mira. Un... ¿Qué pasó ahí? Un gato, creo, ¿no? Un gato, creo, ¿no? Un gato, no? Un gato, es un tipo... Un perro. Acá abajo, acá abajo... Está el... El crematorio. por eso les digo eso está tapando un poco pero se puede pasar por la orilla pero mira ahí está préstame la cámara ya es el crematorio este que está acá abajo el crematorio pero no es coincidencia según yo que haya caído una piedra ahí justo en el crematorio para que nadie pueda pasar yo creo que la sellaron así ya eso era lo que yo quiero ver pero como con qué vamos a grabar me paso la cámara con la cámara ya yo voy a cargar la cámara deja que el mate la lleve no se te vaya a caer si no no pasa tú primero esa agua tienes que ver la salida también por mano este malo este malo hay que tirarlo para abajo el problema va a ser para su vida así como bajamos subimos si se vienen gritando no lo subimos y yo corro camilo te queremos los cabros están bajando al crematorio nada más va a ir no cuts me la cámara que te la pasa ya por qué hablas ¡Tú! ¿Estás grabando, cierto? Tira con el cable Ahí voy yo ¡Alúmbrame para acá, Matilde! Espera de mi mano Espera de mi mano ¡Oh, yo sé cómo hacer ya! No, pero no es a mí, cabrón ¡El diablo! ¡Echate más para atrás porque te huacas encima, loco! El salto del mono El salto del mono ¿Qué dicen ustedes? No, no, no ¿Necesitamos mascarilla? ¿Entramos con mascarilla o no? No, entramos así ya ¿Con las poleras? Soy yo la mente perdida en la cámara ¡Oh! ¡Oh, che! Tiene que grabarlo ¿Qué le pasa? Hay un bajo raro aquí Espérate, espérate ¿Qué era esto que tú dijiste, compañero? El crematorio Aquí hay olor a muerte, sí o no? Hay un bajo raro aquí ¡Baja, pues, Ale! No, espérate Alúmbrame por ahí ¡Hermano! Estamos parados, tío La ceniza de los niños En verdad, no Vamos a quedarnos aquí arriba ¿De verdad? Sí Vamos a coger mucho para subir Y hay que ayudarlo a ellos Uno, uno, uno tiene que subir Si bajamos los trenes vamos a poder subir ¿Entiendes? Si bajamos toditos ¿Qué manera de esta experiencia sobra? Yo Brío, compañero El olor que hay aquí, loco ¿Cómo se siente tu cuerpo? No sé, me siento raro Y por donde nosotros entramos Que fue lo peor, mira El bobo El bobo Mira lo delicado que está esto aquí Que fácilmente uno rebala Uno rebala y Y no los cuenta ¿Entiendes? Y estos tigueres bajaron ¿Qué ven por allá, cabrón? ¿Qué es eso? ¿Tú estás nombrando a ellos? Es como huesos de niños acá Mira, aquí ¿Usted verdad? Sí Tío, hermano, aquí Hay como huesos de niños aquí Es que hay un huesito, pero están quemados El olor es raro, el olor cosido, ¿no? Sí ¿Por qué no te consiguió una mascarilla Que te la tiran de arriba? No, el olor, hermano, estaba... ¡Uh! Hermano, que no está nadie Están todos aquí Concherumaria Concherumaria ¿Qué onda fue? No sé, hermano, fue de ahí Esa va... Esa va... Hay algo abajo, hermano mío No se puede levantar esa tapa, hermano mío Oye, pero... ¿Esa va sonó de abajo? Eso sonó Eso es como una tapa, hermano ¿Qué es lo de abajo, hermano? Mira, ahí hay algo abajo, hermano mío ¿Qué es lo de abajo? ¿Qué es lo de abajo? ¡Ah! ¡Pelicido, papá! ¡Oh, loco! Se quedó más pesado de aquí Al final nos quedamos aquí nosotros dos Para poder ayudar a ellos que suban ¿Sí o no? Sí No es porque no queremos bajar Porque yo quiero bajar Pero el problema es que sí bajo No, pero... No los puedo ayudar a ellos No, está en la cámara Pero es que... Pídete una mascarilla Para poder explorar bien, pues Pídete una mascarilla Míjate, una mascarilla ahí por ahí ¡Ey! Cuidado No se vaya a estirar así Toma La cámara ¡Ay! ¿Y cómo vamos a subir esto? Si te vas a desplazar Que uno nos ayude a subir, pues Mey, yo te estoy diciendo Tú no vas a poder subir Y ahora lo que se queda río es así Toma la mascarilla ¡Oh, hermano! ¡El olor aquí, weón! La gente Ya va el cerdo del bol No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Aquí hay huesos Son huesos quemados Estamos arriba de todas las cenizas Nosotros chicos Este es el crematorio Todo esto del crematorio Estamos arriba de todas las cenizas No, no Esa cosa Es una opción, hermano mío Brígido Sí Brígido Brígido, brígido No, no, no Yo nunca había experimentado este tipo de olores Es como raro Es como cuando Hermano, es como cuando No sé Cuando vais por el cementerio general Por el medio de los nichos Mira, pero si hay huesos ahí, pues ahí hay un huesito Que están quemados, miren Pues yo sé que tiene que haber alguna calavera por aquí Pero no molestemos más, weón No ¿O no? ¿Aquí es para allá? ¿Qué es para allá? No sé Es más que como cuando viene Lo de internet Es el horno ¿Es el horno? No, no Hay huesitos Cuidado, Mati No sé si no hay así como huesitos No hay Hay una escalera Hay una escalera ¿Hay una escalera? Sí Mira ¿Qué tiene? Uy, otra pasa para acá, weón A ver A ver A ver Hay otra pasa para acá, mira, ve A ver Cuidado Hay una escalera de niños, hermano, mira Escalera de niños, hermano, mira Escalera de niños, cabrón A ver A ver Para allá, al frente Hola, apulente, hermano Hay otra pasa para allá Hay una escalera chica, pero como Como Una secreta, así como que Sí Como para hacer guas secreta Pero hermano, es que ¿Eso qué? Es parte de qué, eh Es un huesito, hermano, mira Bueno, hermano, eso sí es un hueso, hermano Son hueso Esto, mira, hermano Esto, mira Esto, mira Eso sí es hueso, hermano A ver, espérame Déjame ver la escalera No lo toquí, hermano Viste la escalera El fondo Y un hueco arriba No lo toquí, hermano No lo toquí, hermano Es que las enfermedades, hermano El problema es que las enfermedades Aquí estamos arriba Pura ceniza de cuerpo Sí Llevan años Tome mi brother No, primero que no suba Para que después No le pueda sujetar la cámara Ah, sí Me pasa en la cámara Yo me subo primero Me voy a sujetar la cámara Yo soy mejor más rápido Vamos a ver ahora ¿En el hueso? ¿En el hueso? ¿En el hueso? Yo soy más rápido Me está en la mano Afirmate de la parida Me está en la mano Me siento, padre Me sentimos otra piruleta El que sea Venga Venga Venga, venga Venga La cámara Venga Venga, venga 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 Hermano, hay un túnel chico con unas escaleras para abajo, para arriba, como un pasadizo secreto. Pásale la cámara para arriba. Cuidado con el salón. No, 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 no lo tengo aquí. Alúmbrale. Para acá, hermano. Ahí voy, voy. Espera, espera, espera. Ahí, allá. Dale. Sí. A ver. Ya. Hermano, había huesitos. La gente los vio, es huesos de personas. Y el Mati Drus se metió en Cholornos. Y en Cholornos hay una escalera, hermano, que da para otro lado. Es puro laberinto. ¿Has conocido, no, Mati? Hermano, había una escalera y había otro, un espacio cuadrado. Como que cae una persona ahí. Sí. Es puro laberinto abajo. Yo sé que ahí podemos encontrar algo, hermano. Yo sé que hasta cuerpo podemos encontrar ahí abajo, pero es que la enfermedad, no andamos sin mascarilla ni una buena. Lo más difícil no fue subir, no fue bajar, fue subir, ¿sí o no? Pero es muy pesado el ambiente adentro. Sí, compañero. Y el olor, hermano. Y el olor raro ahí abajo, hermano. Tía, cuida con el... Sí, no sé. Oye, Angelo, nos golpearon en terrible brígido. Oye, sí, hermano. Se había olvidado contarlo, quedamos todos locos. Pero eso está grabado, ¿sí, po? Sí, pues está grabado. Pero eso está grabado, hermano. Golpearon en terrible brígido. Por ahí. Hermano, pero se escuchó brígido, hermano, la lata y no había nadie porque nosotros estábamos al lado de acá. Y esa hueá se va a escuchar, hermano, ahí. Angelo, ven. Cámara, chiquen. Vengan, cabrón. Les voy a comentar. Espérenme que la cámara entre, pónganse a la orilla. Chicos, a los que están mirando en la casa, esto que está aquí abajo, antiguamente eran tantos cuerpos de niños que tuvieron que empezar a hacer centros de acopios para los cuerpos. Porque la cremación se demora, no es llegar y quemar. Quemaban de varios, pero igual no podían llegar y quemarlos todos. Entonces crearon morgue, pero sin los refrigeradores. Entonces acopiaban puros cuerpos. Y aquí les voy a mostrar una de ellas. Miren, va. ¿Esta es la morgue? Esta, esta, no es la morgue en general, pero aquí la propiedad de las puertas. La señora no se como. Wow. Es cierto, esto está lleno de subterráneos y le trae un atendiente muy cerrado. Esa parece que tiene varios años. Un par de años acá. Sí, pero acá, en todo esto aquí mantenían cuerpos de niños. Wow. ¿Dónde están pisando? Esa es de la culera. No. No. ¿Puedes poner aquí o no? Sí. Hagamos una psicofonía aquí, a ver si quedamos. Así es, allí estaría o menos. ¿Qué es lo que es? Hagamos lo del globo acá, porque acá había niños muertos. No, aquí... Aquí sí. Aquí... Aquí... Aquí hay gente que va a venir. Un coche de baño, psicofonía. Sí, yo te quedaba así. Aquí hay muchos niños de compuesto, hermano. De vacío, niños de compuesto. Aquí hay gente que en la boca se recualen la boca. Oye, se ponía un globo acá. Sí, pues la idea es que inflemos el globo. Ya no. Vamos a inflar un globo, chicos, vamos a hacer otra dinámica. Vamos a preguntar a la entidad si hay alguna entidad en este sector. Le vamos a preguntar. Vamos a hacer preguntas claves también, para saber que... Si están aquí con nosotros, vamos a inflar un globo. Lo vamos a dejar aquí, a ver si pasa algo. Ahí está bien. Sí. ¿Me lo dejas al piso o no? No, no, no. No, 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 no. ¡Sh! ¡Joder! ¡Algo que viene arriba! Shhh, no se van, no se van Se escuchan las tablas crujidas Pero es que tú, tú escuchas y más amplio Nosotros no escuchamos Déjame escuchar Ahí está Ya, no, sí, ahí arriba, ahí Ya, pero después lo vamos, ya Vamos, vamos a ver si no te veas Vamos a hacer dos preguntas por persona, ya Y tienen que aguantar un poquito antes de preguntar Sí, porque dejen que la persona haga la pregunta Y de ahí va para el lado Dos preguntas por persona, ya Va a partir caos Ahí lo lanzan bien ¿Qué hay que hacer con el globo? ¿Lo vamos al piso? ¿No se va a contactar? No, 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 no No, 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 no Esto cerrado no tiene nada Como que está helado, pero... Claro No, es porque aquí es cerrado Y siempre bajo tierra ya baja la temperatura La humedad, claro Sí, pero mira La dinámica que vamos a hacer es que vamos a hacer preguntas Dos preguntas cada uno Y después de que hagamos las preguntas Si logramos contactar con una entidad Porque esa entidad nos va a decir claramente Respuestas que nosotros le estamos preguntando Entonces después de eso Vamos a ver si podemos interactuar Y si esa entidad puede mover el globo o algo Si el globo se llegase a mover Mírenlo como está estático ¿Ni se mueve? No ¿Ya abartamos? No sé Sí ¿Hay alguien entre nosotros? ¿Hay alguien entre nosotros? ¿Algún espíritu? ¿Un ente? ¿Tú escuchas mejor? Nada ¿Se encuentra alguien entre nosotros? ¿Se encuentra alguien entre nosotros? Mati, ¿dónde? Digo, sí ¿Dijeron Mati, ¿dónde? No sé Después lo voy a traducir cuando lo diré Yo voy a traducir cuando lo diré Suena como el rey Sí, pero cuando suena claro ¿Querés que le diga? ¿Querés que le pase? Mati, dijo Mati, dijo Dijo, Mati, dijo Esperate, esperate Dijo, dijo Yo lo escucho y me lo silencio Dijo Aquí me hicieron daño Una cosa así Eres niño Ando pasándolo para que pregunte ¿Eres un niño o una niña manifiesta? Te pregunto ¿Eres un niño o una niña? ¿Qué te pasó? Manifiéstate No vinimos a hacerte daño ni nada de eso Solo creemos que te bonillez Me agarraron la mano Sí, pero fue un niño Pero me agarraron la mano Queremos saber que si tú estás aquí Pues con el globito lo trajimos especialmente para ti Tía, demos la energía a la entidad Puede prender una vela aquí Para que le dé energía Y puede jugar con el mar Y parte de arriba Sobrea Si estás aquí, ¿hace qué tiempo estás aquí? ¿Hace qué tiempo estás aquí? ¿Qué te vas a hablar? ¿Qué te vas a hablar? ¿Qué te vas a hablar? ¿Qué hay en el piso? ¿Con la autoridad o con la autoridad? ¿Con la autoridad? ¿Qué hay en el piso? ¿Qué tanto daño te hicieron? ¿Cómo podemos ayudarte? Si estás aquí, responde ¿Cómo podemos ayudarte? Si hay alguna entidad acá, nombra alguno de nosotros ¿Nombra alguno de nosotros? ¿Niño, nombra alguno de nosotros? ¿Niño, nombra alguno de nosotros? Si quieres jugar, juega con lo que está en el piso ¿Me puedes decir lo que está en el piso? Ocupa la energía de la vela para mover el globo ¿Qué te molesta alguno de nosotros? ¿Qué te molesta alguno de nosotros? ¿Qué te molesta alguno de nosotros? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tienen globo, dijo? Sí ¿Tienen globo, quién lo he escuchado? Es que, hermano, yo no creo que, a ver JB tú, pero no creo que tengamos mucha respuesta aquí y después vamos a hacerlo en la morgue. Chaylo, lo que pasa es que desde que comenzamos, ¿cómo te está llamando? Entonces, déjalo de aquí, ¿tá? Aleja que, pero deja que JB te, a ver si... Mueve el globo hacia la persona que te llama la atención. Es un niño, responde a un niño ahí. ¿Puedes apagar la vela? A ver, pásalo, mate. ¿De qué color es el globo? Naranjo. ¿Dijo naranjo? Sí, dijo. Pero apunto, por la cámara que usted ha llevado. ¿Puedes moverla hacia mí? Quiero que se mueve el globo, por eso lo estoy apuntando, para ver si se mueve. ¿Puedes moverla hacia mí? ¿Puedes moverla hacia mí? ¿Tienen la fuerza para moverla hacia mí? No, 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 no. Yo escuché a Nicole, me dije como un ojo, me bajé como un... ¿Simon, estás acá? ¿Simon te veas? ¿Qué es eso? Simón, muéve el globo. Simón. Mira, entró un viento brígido. Simón, manifiestate. Pero no se mueve el globo. Simón. Simón. Simón, estás aquí. Mueve el globo. ¿Qué es lo que va a hacer? pero todavía falta caleta vamos a ir a hacer la psicofonía en la morgue hermano ahí yo creo que es el brígido pero vamos a echar un vistazo a donde jugar los niños porque yo entré ahí hermano y te marea me sumaría dos mon y me trae para cádiz por aquí no hay animales raros si o no porque literalmente acá los niños jugaban entonces si ponía un globo acá donde jugaban hay mucho viento aquí afuera si hay viento es que lo que pasa es que tenemos mucha contaminación acústica para el espíritu pero lo que te digo es que también el globo escorre viento solo se puede hasta aquí jugaban un niño porque eso es lo que quería traerle, mira ahí hay un resbalín se ponía el globo allá adentro no, no va a resultar, no hay mucho viento vamos a perder mucha credibilidad ya si ven por si para acá no hemos bajado oye que tengo ahí mira lo que anda trayendo el Camilo en el hombro que tengo ahí un gozano un gozano y eso probablemente lo trajiste fue de donde nosotros vinimos del quematorio diablo cabrón te atreves tú a comételo eso oye lo cabrón, deja que jodirme yo por chacar sí saludo vamos entonces a hacer esa dinámica para que la gente vea para no entrar de toda la morgue cabrón vamos ahora la morgue cabrón ángelo y aquí le entregamos la cámara a los primeros dos que van a entrar Manuel Turizo ya sobre la gente Manuel Turizo Alex y el... Manuel Turizo el Mati van a entrar vamos a gozarle la cámara ahhh ahhh esta red ahí compañero ¿te vale con el cable? cable toma agarre el cable los discos no los agarro yo veanlo por última vez muchachos ah? no por última vez no ahí me van a seguir bien por mucho tiempo madre yo espérate algo hiciste no? miren el que? esta grabando miren oh man brígido eh agarre el cable porque ahí si ahí si nos caemos va a ser peor compañero que hay para acá eso es para acá espérate lo bueno esta es la galera yo man mira esto al final loco mira es triste con cojones pero si o no compañero que dios que es eso? yo pensé que eso fue lo que la señora dijo que no podemos pisar esto no que es la puerta que sale que es lo que nos da si se ve o no? ¿Cómo se pone la luma alta? No se ve bien, man. Pero ahí, mi gente, hay una estrella ahí, en el medio. A ver, que se manifieste. Ya hay alguien aquí que se manifieste. ¿Eso es una tiza o algo así? ¿Qué pasa? O patilla. A ver, ale, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto, weá. De lo que tú estás pensando, cabrón, pepe. Mi gente, mira. ¿Qué es esto que hay? ¿Qué es esto que hay? ¿Qué hay aquí en el medio? ¿Qué diablo lo que hayan aquí? ¿Qué tipo de vaina satánica hayan aquí? ¿Qué hay aquí en el medio? ¿Qué hay aquí en el medio? Sí, no, 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 no. ¿Se siente que eso? Mira, mira, ¿qué es esto? ¿Lo que será eso? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será sangre eso? ¿Se siente que eso? Sí, no, no. Siento que eso. Sí. Dice. ¡Vamos, excelente! ¡Vamos! ¿Puedes escuchar que es agua? ¿El qué? ¿Qué? ¿Que se ve ahí un agua? No ¿Tú escuchas de? ¿Está frío aquí? ¿Tú ha sido o no? Mi gente, ¿cómo es esta habitación? Es una habitación trancada, ¿tú ha sido o no? Es tú una habitación trancada y te quitan todo frío aquí, ¿no? ¿Qué suena? Mira, se lo hace mucho suena. Mira, se lo hace mucho suena, ¿cómo está ahí? No puede pisar. A ver, pero ¿qué hago usted con un plato de mi hermano? ¿Eh? ¿Qué hago lo que hago con tu hermano? ¿Pero cómo se subirá eso? Mira, a ver. No, tampoco quiero ponerme en venta mucho, pero... Manifiestense. Todo lo que tengan que decir a Mati Drou, díganse, ¿no? Déjame solo. Tú tienes problemas, loco. Déjame solo. Tú tienes problemas, compañero. Déjame solo. Compañero, tú tienes problemas. ¿Por qué? Tú tienes problemas, loco. ¿Cómo tú te vas a quedar solo aquí en una vena de una morgue, loco? ¿Qué tienes? Déjame solo. ¿Tú no le tienes miedo a eso? No. El problema es que para yo dejarte solo, tú vas a subirme allá arriba. Ya, pues te acompaña la calera. No, la calera no. Tienes que subirme allá arriba, eh. Lo primero. Ya tú has estado callado, loco. Un segundo, eh. Ya, pues, vale. No he tanto caído, pero un segundo, eh, que quién sabe si me agarra algo por ahí. Déjame escucharlo. ¿Cómo? ¿Tú estás seguro que tú quieres bajar? Yo voy a bajar solo, compañero. Compañero, yo sentía algo raro allá abajo. No sé, como el calofrío, de verdad, loco. No te creo. Tú estabas en tu bola, loco. Yo quiero bajárselo para... Ojalá me, no sé, que me toquen el cuerpo o algo así. ¿Qué? Que me peguen, no sé. Y en eso que tú estabas pensando, loco. Sí. En que te den brígido. Si venimos hoy día esto, tengo que hacer una experiencia fuerte. Qué fuerte. Qué urgente, qué urgente. ¿Vas a seguir solo, seguro? Sí. Te acompaño, ¿no? No. No. Estoy solo. Ahora siento que... Estoy solo aquí. Ay, 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 ay. Yo... Miren, delante no pudimos enfocar bien esto. No pudimos enfocar bien esto. yo delante lo los niños dijeron mi nombre delante dijeron mi nombre como en el Mati Drux y y ahora estoy yo solo aquí en la morgue de los niños siento la espalda brígida ahora que estoy solo es una sensación diferente de verdad que sí estoy enfocando aquí siento algo el peso brígido en la espalda de verdad aquí estos son los refrigeradores no me imagino para que se da creo que tengo mucha luz vamos a dejar un poquito la intensidad de la luz para como pueden ver aquí hacen rituales ahí está la estrella y miren la simbología yo estoy solo aquí no hay nadie alrededor estoy en la morgue y yo quiero que se manifiesten los niños y quiero que vivan una experiencia diferente por favor manifiestense que se manifiesten los niños y quiero que se encuentren en la morgue y me no puedo que me quiera y me quiere sentir y me quiera ni cua ni cua ni cua ni cua ¡Suscríbete! 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 ¡Entre mía! ¿Qué viste? ¿Hah? Me estoy esperando, me siento una buena vida. ¿Girás la emoción? ¿Qué pasa, hermano? No te veis solo porque te voy a ayudar a toda la revista. Sí, hermano. Es malo que se usan los suelos así por los portales que hay aquí. ¿Entiendes? ¿De verdad? Sí, hermano. Sí, hermano. No se veis solo. Es muy malo que haces por los portales que hay ahí, hermano. Qué malo que cuando hay portales, se me van a ir contando. Aquí para entrar en la salida que tiene, hermano. ¿Bajemos? ¿De nuevo? ¿De nuevo? Bajemos de fiche. Ahí me enredé de aquí. Tú bajas primero y yo bajas primero, dime. Decide que haga el cable todo entonces. Yo, es desde que le tiene valor. El sábado lo que le pasó aquí abajo todavía. Sigue queriendo bajar. Esto se pone para acá. Oh, sí. A la fiche. A la fiche. Oye, yo a la fiche. Oh, abrieron eso. No, eso está abierto. Eso no estaba abierto. Mira. Recuerda que cuando bajamos no estaba abierto. Lo abrí yo. ¿Tú lo abriste? ¿De verdad? El jet. Sí. ¿Y por qué abrieron eso? ¿Por qué tocaron eso? Pállate, pállate, pállate. Vállate, pállate. Vállate. Vállate. Es un lugar que me ha apretado el sur. Mira si pisa eso. No, mira, mira. Sí, hombre. Ella lo habían dejado aquí. Pareció listo. ¿Se le olvidó? Se le olvidó. No creo. Se le olvida eso. Ponte. Pero además, vas a tener que dejar el audífono. Ponte para allá. Pállate, tú no estás viendo el teléfono antes. ¿Para aquí? Para ver si se ve. Pero, el audífono. Suelta el audífono para que no. Uy, hay cosas que sirven. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. tu quieres en tu vida. Ya tu sabes que lo pedimos siempre. Ya tu sabes quien tu quieres. Ah? Ah, no sabes quién es esa cámara. Trae esa cámara. Ya tu sabes quién tu quieres, soy... Eh, me lo ganan la pierna chica, Mariano. Ah, no digo. Vamos. No, pero tranquilo. Tranquilo. Vamos. Para acá, joder. Vamos, Juan. Oye, para acá. Para los shorts, hermano. Uh, hermano. Cuida. Oh, Dios mío, Dios mío. Cuando te pusiste a hablar esa guacho y cheto mare. Sale. Sale, 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 sale. Sale, 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 sale. ¿Qué? Toma, 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 toma. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, cabrón? Como si lo agarraran o así. Hay una mano. Hay una mano ahí. No hay una mano ahí. Si te empuñaron, no hay una patata para que se grande. Mira, está sucio ahí como... Oye, como... No te toquen. Mira, mira. ¿Dónde? Como que te agarraron así. En el bolsillo. ¿Dónde te tocaba? ¿Te tocaba que en el bolsillo? Sí, míralo ahí, mira. Mira ahí. La cara, mira. Mira, loco. Tiene rasguñado ahí, hermano. ¿Qué les pasó cuando se vieron corriendo? Este juez se puso en la pura guardia. De verdad que sí. Ya, y cuando... No sé, como que mi hermano, este juez me pone cara de demonio. No sé, hermano. En la puneta la cara se le transformó. Este juez cuando me remontó esa guapa. Se lo juro a este juez. Por lo que dijiste. No. Pero tú dijiste que tenía valor. Lo que tú no dijiste que... Sí, obvio que sí. Escúchame, no, hermano. Si tú te atreviste a bajar solo, ¿no? Fue ahorita. Sí, a bajar solo. Pero que no tenís por qué empezar a preguntar esa guapa, hermano. Porque ahí de repente... Yo al tiro sentí una guapa rígida. ¿Qué sentiste? Me tocaron aquí, aquí en la espalda, hermano. Rígida, lo lloro. Te respuñaron. Y después que eso pasó el sembaló, luego se fue a correr. Que tú no deberías haber bajado de nuevo. Yo te lo dije, hermano. Te reconoció. El que decidió bajar. Eh... Voy a cerrar el capítulo, pero nosotros vamos a seguir grabando. Pero para que ustedes se puedan ir, pues. Porque ya no... 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 No están más acá, cabrón. Pero los vamos a cerrar y nosotros vamos a seguir grabando. Entonces los vamos a tirar más largos. Y se cargaron con el mate, hermano. Pero origen. Sí. Lo están rajoneando y eso, bueno, es normal. Ahí vamos. Real, real. Sí, real, real. ¿Te agarraron? Sí, no. ¿Te agarraron? Como así... Y acá... Lo que sí yo sentía abajo era como el calofrío, loco. El calofrío. Yo te lo dije, ¿sí o no, loco? Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ¿Sentiste algo en la cabeza? Justamente ahí está. No, yo sentí algo en tu cabeza, loco. No se va a acordar lo mismo que me pasó a mí en el castillo. No se va a acordar, si es la verdad. Sí, por mano. Si no es un juego. Si yo sentí una guay, hermano. Este también me puso la mano como por aquí fue él. Pero yo sentí aquí en la pierna, hermano, abajo dos veces, hermano. Yo te viven asustados, loco. Real, yo te viven. Hermano, yo estaba terrible asustado y vos estás ahí con cara de demonio. Y de hecho lo grabé. Esa guay están grabadas cuando él empieza a decir esas cosas. Chau. Chicos, vamos con caos ahora. Soy Camilo también. Ya. Bueno, chicos, resulta que son las 3.33. No, pero están cerca de las 3.33, que es como una hora súper importante. Y ya estábamos a punto de irnos y nos acordamos que quedó la vela que dejamos delante. Quedó el globo y quedaron varias cosas medio inconclusas. Así que me usaron como conejido de India para ir a solucionar todos los temas. Así que. Ustedes saben. Aquí. Vamos a ver qué pasa. Camilo. Los valientes. Camilo y el cabo los más valientes. Aunque en una nos mandamos una vendida, pero. No, pero es normal. Pues si pasan cosas. Obviamente uno tiene que reaccionar. Pues no, tampoco es inhumano. El cabo me agarró la mano a ese, cabrón. Sí, claro. Tengo que aceptarlo. Te van a agarrar la mano a los jugadores. ¿Por dónde? Por aquí. Por acá. ¿Voy primero? Dale. Ahí va. Ah, tú tenéis para alumbrar. Sí. Está prendida la vela. Cabe destacar. Sí está. Ah, no se movía nada. No, mira. Se puede ver desde ahí. Ya, pero. La apagamos, ¿cierto? Sí. Ya. Baja, caos. Tengo que grabar. Cuidado que tenía ya. Sí, sí. La hambre después. Sí, sí. La vela la dejamos. No. No sé. Es que igual es todo de cemento. Ahí está la culebra, cabrón. Oye, la culebra se ha movido, hermano. Ya. No, pero está como más allá la culebra. No está más acá. Ya nos llevamos luego. No. Espera. ¿De qué está viendo? Ahí está. ¿Vas a ver qué? Un hueso. Mira. Al lado de la culebra. ¿Qué es eso? Ahí, hermano. Shhh. Mira. Eso ahí. No, al otro lado. Ese. No, hermano. ¿Una no es? No, no, no. Ya la echamos. Ya la llaman luego. Sí. ¿Estamos chingando el flow ahí? Se movían un buen poquito. Ya, pero vamos a llevarnos el globo y vamos a bajar la vela para que tenga energía ahí. Para que se vayan a la luz, la entidad que está en la... Hagamos una pequeña psicofonía. Yo me siento... ¿Qué dice público? Comente. ¿Somos machos o no somos machos? Una psicofonía entre los dos aquí, donde había un cadáver. Ya. Yo te tengo fe, cabrón. Vamos a ver, vamos a ver. Somos ángeles. Aquí no se pueden ver constelaciones. Me quedan súper pocas baterías, chicos, así que... Ya, pero acá hay que destacar dos cosas. Esto lo dijeron en delante, pero lo vamos a repetir. En este lugar que estamos ahora, un lugar cerrado. El globo ese no se movió en todo el momento. Pasó como dos horas desde que lo viajamos. Y esta zona donde viajaban todos los cuerpos de los niños, entonces era una zona que igual es delicada. Así que con todo el respeto vamos a intentar de hacer las cosas. Sí. Así que eso. Ya. ¿Por qué te los querés sacar? No, para que te los pongas, para que si escuchas de otro. Ah, yo me los pongo. Ya, ya, ya. Vamos a bajar un poco la luz. La luz leí. Ya. Pregúntale tú. Ah, yo pregunto. Para yo grabarte. Ya. Ya, buenas noches. Vamos a hacer unas preguntitas. Espero que no sean molestias. Ya, la primera pregunta es... ¿Les molesta que dejemos la luz? No. No. Es el hipo. Sí, pues, hijo. ¿Nos llevamos la luz? No. No. El hipo. Lo que te ven a decir, ¿no? No. El globo, ¿también lo llevamos? No, no. Pregúntale si quieres jugar con el globito, ¿Quieres jugar con el globo? Repito la pregunta, ¿Quieres jugar con el globo? Mueve el globo Si quieres jugar con el globo, muévelo Nuestra intención no es molestar, si quieres que te dejemos el globo, solo dilo ¿Dejamos el globo? Te lo voy a preguntar por última vez, ¿Quieres que dejemos el globo? Bueno, dijo, por cosa mía Dijo, bueno Para poder dejarte el globo, ¿lo puedes mover, por favor? Si quieres que dejemos el globo, ¿lo puedes mover? Hermano, la... Está moviendo, se da harto la... La vena No hay viento aquí, por favor No hay viento No hay viento aquí No hay viento aquí No hay viento aquí Es que lo vamos a bajar O se va a bajar Se va a bajar el celu, hermano Dejamos las cosas aquí, ¿no? No hay viento Hermano, si se va a bajar el celu recién WTF Hermano, el celu... Está apagado Cachata, no lo puedo Se me va a bajar el teléfono Y la aplicación seguía cerrando Ya no vamos Dejamos las cosas, ¿no? Sí, dijo que lo dejáramos Dijo que dejáramos las cosas Pero veníamos a chequear que... Que estuviera todo... En orden El globo... Aparentemente, al ojo de nosotros No se movió Ustedes van a poder ver Si... Se logró mover en algún momento Pero lo que sí se mueve... El... La llama de la vela La flama de la vela Cachata, madre Me asustaste Entonces... Y ahora... Vamos a ir a ver el otro globo ¿Tú lo dejaste? Sí, dejé un globito en la entrada A ver si pasamos algo Y vamos a ver ahora Pero esto lo vamos a dejar tal cual Porque preguntamos Y... ¿Creen que lo dejemos? Lo que sí ¿Creen que dejemos el globo? Pero nada... Compañera... Aquí está la moja Ahí... Ya me cagué ¿Para qué dijiste eso? Ja, 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 ja Ya o no... Ah... Este mismo, globito... ¿Vos lo llevamos? ¿O se lo dejamos? Lleguémoslo, porque aquí esta parte es con un cerro, ¿o no? No sé. Permiso. No paro. Hasta luego. Chao. No queremos molestar más. Despedimos nosotros aquí para nuestra expedición dual Valientes. Deberían poner un nombre como le llamamos a este dueto, ¿no? Así si quieren para la próxima. Y Pandel. Luisini Pandel. Luisini Pandel. Eso, bueno, cumplimos con la misión. Tratamos de dejar todas las cositas resueltas. Sobre todo el tema del globito, de la vela. Y ahora el otro globito que dejé yo. Así que no quedó nada pendiente. Y ahora sí que sí, nos vemos. Yo creo que hasta acá va a llegar este capítulo. Ya llevamos bastante rato grabando. Ahí ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones. Muchas gracias por llegar hasta este minuto. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like. Ahora no te reís. Se activó el... Que se pueden suscribir ahora al canal. Pero como donadores. La membresía, claro. Así que nos ayudaría bastante para seguir subiendo este contenido. ¿Qué es más? Aquí se despiden los chicos. Chao chiquillos. Chao. Una experiencia única. Vayan a sacar sus conclusiones o llegan. Que tú sabes, apoyen. Al tarro aquí. Bueno. Muy buenas noches chicos. Soy yo. También. Estoy cuando. Así. Desde abajo.